Marcelo Arevalo sigue su gira por China y este próximo jueves tendrá participación en el Masters de Shanghai junto a su compañero de fórmula Jan Julian Royer. En la ronda de 16 sabos de final, la pareja del sonsonateco y el neerlandés se enfrentará a la dupla del canadiense Auger Aliasim y el checo Jiri Lecha a las 10 y media de la noche o hora El Salvador. El Masters de Shanghai regresa después de cuatro años desde su última edición en 2019, cuando fue suspendido por la pandemia del coronavirus. La tenista Valentina Cruz ha sido la última en unirse a la nómina de atletas que alistan maletas para viajar a Chile y así vivir los Juegos Panamericanos 2023. La deportista del programa Esfuerzo y Gloria será la única representante salvadoreña en la disciplina de tenis donde buscará poner en alto el nombre de nuestro país y así conseguir una medalla histórica en esta categoría. Melvin Muñoz continúa creando su propio legado en el tenis de mesa y este lunes consiguió una de las cuatro plazas regionales masculinas para participar en la etapa continental del programa HOPS que organiza la Federación Internacional de Tenis de Mesa. El tenimesista consiguió su boleto en la categoría U11 para el evento que se desarrollará el próximo año. Las otras tres plazas regionales fueron para los guatemaltecos José Méndez y José Pablo Ruiz y el mexicano Pedro Lagunés. Luis Vendec, beneficiario del programa Esfuerzo y Gloria del Indes, brilló con luz propia en el NBA Oviedo Open de España después de sumar 2.687 puntos y ubicarse entre los mejores 20 de la competición. Vendec, además, es parte de los atletas que participan en la Copa Independencia organizada por la Federación Salvadoreña de Bowling, donde ocupa la casilla número 14 con dos jornadas transcurridas. Rebeca Duarte y Mario Salles iniciaron su camino en la World Bocha Cup Poboa de Barcim. La atleta del Indes debutó con derrota 2-5 ante la británica Kiley Hago, mientras que en su segundo duelo ganó 4-3 a Eliska Yakenchova de Eslovaquia, en la categoría BC2 femenina. Este miércoles completará la fase de grupos contra la portuguesa Cristina Goncalves. Por su parte, Mario Salles perdió su primer encuentro y ganó el segundo en el Pool E de la misma categoría. Salles perdió 2-6 ante Nadav Levy de Israel y se impuso 4-2 al belga Francis Romboud. En más noticias nos trasladamos hasta Chalatenango, donde el personal de la Oficina Departamental del Indes, en conjunto con el de las Academias Deportivas Inclusivas, PROADI, entregaron uniformes deportivos a los niños y jóvenes que forman parte de este programa. Además, se llevaron jornadas de evaluación para medir el progreso en las capacidades físicas de los participantes. Mientras que en la Libertad, PROADI, junto al personal de la Departamental y la Alcaldía de Colón, llevaron a cabo una jornada de sensibilización con los estudiantes de octavo grado del Centro Escolar Arturo Ambroji de Lourdes, esto con el objetivo de fomentar la inclusión. También en la Libertad se realizó la fase eliminatoria de fútbol femenino U-19, donde la Academia Británica Cuscatleca derrotó 2-1 al Instituto Nacional José Damián Villacorta. Por su parte, en la rama masculina, siempre en la categoría U-19, ambas instituciones firmaron el empate 3-3. Cerramos con actividad en Morazán, donde se realizó la segunda jornada médica del programa de actividad física para el adulto mayor, que se llevó a cabo con 26 adultos mayores. Dentro de la evaluación contaron con diagnóstico médico, elaboración de recetas y medición de las extremidades superiores e inferiores para verificar el porcentaje de masa muscular.